¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. ¿Se acuerdan de esto? Pues hoy vamos a preparar esto. Vamos a hacer unos blondies o brownies de chocolate blanco que van a llevar almendra, zarzamora y frambuesa que son deliciosos, son riquísimos, son muy fáciles de hacer, nada complicados. Así es que vamos con el video y entérate cómo hace estos blondies o brownies de chocolate blanco que te van a fascinar. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar para estos blondies o brownies de chocolate blanco? Es muy, muy sencillo. De cualquier forma, todos los ingredientes te los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video por si se te pasa alguno o por si se me va alguno. ¿Qué tengo aquí? Tengo chocolate blanco. Este es chocolate para repostería. Son 200 gramos. Voy a utilizar primero 150 gramos para derretirlos y tengo aquí mantequilla. ¿Cuánto tengo? Tengo 100 gramos de mantequilla. Entonces esto lo voy a mezclar. Voy a poner primero la mantequilla y encima voy a poner el chocolate. Lo podemos hacer de varias formas. La primera puede ser a baño maría, que es en una ollita con agua caliente. Metemos y empecemos a revolver. La segunda es ponerlo a fuego muy, muy bajito, lo más bajo que se pueda y está revolviendo constantemente sin que se nos llegue a quemar el chocolate. O la otra opción es meterlo a microondas. ¿Cuánto? Aproximadamente como un minuto. Pero vamos a meterlo primero 30 segundos, vamos a revolver y los otros 30 segundos vamos a dejarlo 15 y después 15, pero vamos a sacar y revolver para ver la consistencia del chocolate. Es muy importante que no se te vaya a quemar el chocolate porque si no después sabe como medio extraño, medio chistoso. Así es que te recomiendo que lo estés cuidando para que no se te vaya a quemar. Así es que voy a meterlo al horno de microondas y voy a cremarlo. Voy a hacerlo líquido y seguimos con lo demás. Y bueno, después del minuto volví a ponerlo otros 15 segundos y después otros 15 segundos más para que quedara completamente líquido. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora simplemente voy a revolver, voy a poner dos huevos. Y ahora pongo media taza de azúcar y empiezo a revolver muy muy bien. Aquí mismo voy a mezclar también vainilla. ¿Cuánto? Tengo aquí media cucharada. Voy a ponérsela a el azúcar y los huevos. Una vez que ya mezclé muy muy bien, ahora sí voy a poner la mantequilla con el chocolate que ya había derretido. Y sigo revolviendo. También voy a poner aquí una cucharadita de canela en polvo. Ya que mezclé muy muy bien, voy a utilizar una taza de harina y voy a utilizar un cuarto de cucharadita de sal. Voy a mezclarlos y lo voy a poner cernido. Voy a ponerlo con un colador o un servidor. Y sigo mezclando. Ya quedó la mezcla, ahora voy a poner almendras. Puedes cambiarlas por nueces si tú quieres. ¿Cuánto voy a poner? Tenía media taza, así es que voy a ponerle media taza de almendras. Le voy a mezclar los otros 50 gramos de chocolate blanco. Voy a mezclarlos. En este punto tú ya debes de tener precalentado tu horno. Vamos a ponerlo a 200 grados, unos 15 o 20 minutos. Y cuando vayamos a meter la mezcla, vamos a bajar a 180 grados y vamos a dejarlos ahí aproximadamente como 25 minutos. Pero bueno, vamos a poner ahora salsamoras y frambuesas. ¿Cuánto tengo aquí? Una taza. Voy a ponerlas aquí y simplemente voy a esparcirlas con un poquito de azúcar. ¿Para qué? Para que no se nos vayan a bajar. Entonces, ¿cuánto tengo aquí? Es como una cucharada y media más o menos. Entonces, pongo un poco, esparzo un poco, revuelvo muy muy bien y después las voy a integrar de forma envolvente. Y listo. Así es como nos va a quedar nuestra mezcla. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a ponerlo en un molde. Voy a poner un papel encerado y en este papel encerado voy a acomodarlo. Esto ya va a ser opcional. Si quieres, puedes hacerlo. Yo lo voy a hacer porque tenía un pedacito de chocolate blanco, pero con pedacitos de galleta que es el cookies and cream. Entonces, voy a ponerlo en medio para que esté un poquito más chocolatoso, pero es opcional. Si quieres, puedes ponerlo. Si no, adelante. ¿Cuánto es aquí? Es más o menos como una barrita chiquita que serían como de 40 gramos aproximadamente, que es lo que tenía. Entonces, voy a ponerlo en medio y después pongo lo demás encima. Y así es como nos va a quedar nuestro brownie. Ahora sí voy a meterlo al horno. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 25 minutos a 180 grados. Primero lo vamos a dejar a 200 y cuando lo vayamos a meter, ahora sí vamos a bajar un poquito la intensidad a 180 y más o menos 25 minutos. Probablemente 30, pero con 25 puede que esté listo. Todo al menos hay que revisarlo porque acuérdate que cada horno es diferente. Cuando ya se le haga costrita es que ya está. Así es que vamos a estarlo revisando. Lo voy a meter al horno. Y bueno, ya viste que fácil es hacer estos blondies o brownies de chocolate blanco. Son súper sencillos, quedan completamente deliciosos. ¿Cómo vamos a saber que ya están? Cuando en la parte de arriba van a tener su costra que quedan completamente doraditos. Vamos a meter un palillo y este va a salir un poco mojado. No pasa absolutamente nada, pero hay que dejarlos de 25 a 30 minutos máximo. No debes de dejarlos más tiempo porque es importante esto porque digamos pueden quedar muy muy secos y ya no van a ser bravos. Entonces hay que hacerlos de esta forma. Les voy a mostrar qué tal quedó. Quedaron súper deliciosos. Voy a acercarme un poquito ahí a ver si se puede enfocar. Ya estaba comiendo, así es que no, no le hagan caso. Quedan súper súper deliciosos. La parte de adentro queda completamente mojadita. A ver si ahí se puede enfocar. Quedan súper deliciosos. Quedan súper deliciosos con las brutas que le pusimos. Y de la parte de arriba quedan súper crunches. Te van a fascinar. Si tú quieres cambiar las almendras por nueces, adelante puedes hacerlo. Y van a quedar, es normal que queden mojaditos. Así es la textura del brownie. Pero con 25 o 30 minutos máximo. No hay que dejarlos más tiempo porque si no va a salir otra cosa que menos brownie. Entonces va a quedar muy doradito encima. Y te van a súper encantar. Y bueno, sígueme también en mis redes sociales. Sígueme en mi Facebook. Sígueme en mi Instagram. No se te olvide también, me sigues en mi Twitter. Bueno, espero este video te guste y te sirva. Si es así, compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a mi canal. Dale, me encanta. Y pues bueno, agradezco que hayas visto este video y nos vemos en la próxima por otro video. Saludos a todos.